¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una música romántica pero con mucha energía, te voy a decir. Ah, sí, claro. Pues es que la cumbia es muy tropical, tiene mucha fuerza, es bailable además. Claro, por supuesto. ¡Ay, qué bonita tu medallita! Ay, don Celso, no mire mucho nomás que me va a ojear la medallita. No, 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 tranquilo nomás, dime. Oye, Marisela, y un telefonito acá para los televidentes. Ah, ¿se puede o no se puede? Para contrato. Pero solamente para, señora, señor, solamente para contrato, no sean sapos, ya. Nosotros animamos todas las fiestas, nos pueden encontrar. Sí, amigo, tú tienes talento, pero harto talento porque no solamente cantas, bailas, también animas. Ah, sí, estoy animando eventos. ¡Qué bonito! Estoy cantando, por la banda, somos tres en escena, todo es en vivo, nada ahí sintetizado, porque una banda tiene que sonar bien y contundente. Claro, por supuesto. Dime, ¿cuánto tiempo tienes acá en la música? Ya llevo seis años como solista, desde el año 2000 que me lancé como cantante solista. Claro, pero te está yendo muy bien. Ahí andamos echándole ganas para salir adelante. Es muy sacrificada esta carrera. Ya me imagino. Hay mucho por hacer todavía y hay que seguir en la lucha, hay que ser constante. Pero ¿hasta dónde te proyectas? ¿Hasta dónde quisieras llevar tú? Al extranjero. Eso, por supuesto, imagínate. Hay que llevar la música peruana afuera. ¡Un gami, un gami! ¡La pareciera! ¡Un gami! ¡Qué buena, qué buena! Dios quiera, Dios quiera. Claro que sí, ¿por qué no? Uno tiene que apuntar a las estrellas para llegar aunque sea a la luna. Ah, claro. Claro, mira, mira. Está lleno su sed. Sí, se ha llenado. A mí me ha salborotado acá a la gente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ocho! ¡Ocho! Puro caballero nomás. ¡Ay, chicas! ¡Qué bien, querida Marisela! La verdad, realmente te felicito porque eres una chica con pilas, con gañas, típica del siglo XXI, como debe ser, pues, ¿no? Bueno, es que las mujeres ahora tenemos que innovar, tenemos que estar a la vanguardia, porque si no nos ponemos pilas, los hombres nos atrasan. ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, la verdad es que también, pues, o sea, uno tiene que estar de acuerdo a la velocidad con que se ocurren las cosas y el mundo está girando rapidísimo. La tecnología, estar al día con la tecnología, en todo, en todo, tenemos que estar en todas ahora. Ay, que estar en todas, y sobre todo que tú sigues preciosa como así. Ay, muchas gracias, don Checho. Tanto, tanto me está diciendo que estoy bonita que me la voy a creer, ¿ah? No, no, que pasa, pero es la verdad, pues. Don Checho, usted me mira con unos ojos así que me ponen nerviosa. No, los míos no tengo problema con mis ojos. Pues, ¿tú sabes qué, cómo se llama? Tengo acá unos lentes especiales, ¿ah? ¿Chino? Claro, yo al toque detecto el talento. Bien, querida Marisela, de verdad, verdad, contentísimo que hayas estado en nuestro programa. Qué peña que el tiempo es corto en televisión, si no te tendría. Vienes mañana también, ¿ya? Y para ti mañana también. Gracias, don Checho. Muchísimas gracias por su tiempo, por darme este espacio que es tan importante para usted también. Para poder brindar mi música al público peruano. Y nada, quiero dejarlos con un beso enorme. Muchísimas gracias y no se pierdan y sigan viendo Vírgenes de la Cundida. Claro, claro. ¿Y un besito para mí? Ay, por supuesto. Don Checho, por favor. Don Checho, no se muera. Bien, que sigan los éxitos, que todos tus proyectos se realicen y siempre a triunfar. Ay, muchas gracias, don Checho. Un fuerte aplauso para Marisela, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y nosotros seguimos aquí en Don Checho. ¡Ahora! ¡Eso, qué pateros! ¡Ja, ja, ja! Abrazo, ven. Estamos haciendo una secuencia que se llama Noti Checho.